La nueva dupla de Jean-Pierre Díaz está en camino Atención, en unos instantes más Develaremos este secreto que estuvo muy bien guardado ¿Quién será la dupla de Piero? Ahí está llegando Muy custodiado Increíble, ¿no? La medida de seguridad Tremenda medida de seguridad para quien hasta ahora Para todos va a ser una sorpresa Totalmente incierto de quien va a estar aquí En este estudio, impresionante estudio Temporada 2020 Es que siguiente nivel Todas las medidas de seguridad del caso Ha sido el secreto guardado Bajo cinco llaves Nadie tiene la idea de quien podría ser Pero al parecer Pía dice que es su momento ¿Será el único acompañante que tendrás? No lo sabemos Sabemos que el tribunal siempre nos sorprende Pero la verdad No tengo la menor idea de quien podría ser Muy bien escoltado el automóvil que lo trae A los estudios de Pachacamac Mister Díaz, ¿usted tiene idea o no? Ya está muy cerca, no tengo idea De quien se trate Pero acelera en este momento el vehículo Para poder llegar Hasta las instalaciones de Pachacamac De América Televisión Un secreto muy bien guardado Siendo exactamente las ocho y veinte De la noche En este primer programa De la temporada Ojo que esa toma Es en vivo Y me consta Porque de la misma manera llegué yo Es en vivo Y en directo Es una de las puertas principales del canal Va a doblar a la izquierda La segunda Va a hacer la primera Que está un poquito más adelante Va a proceder a doblar a la izquierda Y va a ingresar a los estudios De América Televisión Para conocer ¿Quién será el nuevo? O la nueva conductora del programa Mister Díaz Ingresa el vehículo Ya está en el canal Y en cualquier momento Va a ingresar al estudio Sabremos quién es la dupla de Piero En unos instantes Nada más Hace su ingreso el automóvil Ahí la rampa Y ahí va a doblar a la izquierda La puerta Que dirige hacia los Estudios Se abre rápidamente la puerta Mucha incertidumbre En vivo y en directo Mister Díaz Allí viene Aquí está el vehículo Esto es guerra El siguiente nivel Temporada 2020 Mister Díaz Pego en mi teléfono Y es 2020 8 y 20 De la temporada Año 2020 Esto nos dice algo Mister Díaz Así es Ya está el vehículo Listo para ingresar Y aquí están los aplausos Del público En ese vehículo 2020 De Boquerra Sabemos Que lo va a hacer Muy bien El chale Más esperado Del año Es George Dru George Dru Moble Yo Yo No 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 ¡Guerra temporada 2020! ¡Vuelve a casa la China! ¡Bienvenida y a mí! Muy buenas noches a todo el país. Estoy recontra contenta de estar aquí nuevamente en mi casa. Tengo demasiadas sensaciones, tengo muchas cosas que decir y no sé ni siquiera por dónde empezar. Me gustaría primero agradecerle a Dios porque estoy segura que yo me encuentro el día de hoy en todos los sentidos de mi vida en este momento gracias a Él. Porque he sabido guiarme de la forma correcta y me he empujado siempre hacia el camino adecuado para mi crecimiento, no solamente como profesional sino también como persona. Además quisiera agregar que estoy recontra contenta también de poder tener nuevamente la oportunidad de compartir la conducción con un capo como lo es Jean Piero Díaz. Entonces, eso sí, eso sí, tengo que decir que a pesar del cariño y respeto y aprecio que te tengo, no te lo voy a dejar tan fácil. Porque he visto que has estado haciendo lo que quieres y la verdad, la verdad es que eso no sé si continúe. Además también quiero aprovechar para agradecerle a Peter Fajardo, a Mariana, a Diego, a la productora Pro TV, además a América Televisión por darme nuevamente la oportunidad de regresar a mi casa a un canal donde yo hace muchísimos años, cuando era muy chiquitita, muy chiquitita, cuando tú eras mi amor platónico, o sea como los 18 o así. Y tuve la oportunidad de iniciarme en este canal y de verdad agradezco que me hayan abierto nuevamente las puertas y con tremenda oportunidad que es conducir un programa, un monstruo de programa como lo es Esto es Guerra. En la China, yo te voy a decir una cosa, yo no tenía ni idea, de hecho en algún momento salió tu nombre y la verdad que lo único que puedo decir es que es una muy buena elección, creo que tienes todo el talento del mundo, eres muy buena en lo que haces, tienes un camino muy largo por recorrer y la verdad que a mí me da mucho gusto, sé que me voy a sentir cómodo, sé que nos vamos a pelear muchísimo, pero lo más importante es el cariño que te tengo, el respeto y la admiración también. Un fuerte aplauso para la China que la verdad que maravilla. Gracias, y nos vamos a divertir un montón. Sí, de todas maneras China, de todas maneras. Quiero tomarme unos segundos más con el respeto que merece Peter Fajardo, mi productor, pero no puedo dejar de lado agradecerle a mi ex casa televisora, a Latina Televisión, por estos cuatro años llenos de aprendizaje y oportunidades, gracias, se los agradezco de todo corazón, me crucé con personas que me enseñaron muchísimo y eso yo no lo voy a olvidar jamás, pero ahora he vuelto a mi casa a defender a mis guerreros y eso no le tengo que decir al público, ellos ya lo saben, saben perfectamente que los voy a cuidar, los voy a proteger y no voy a dejar que nadie nunca más les robe un solo punto, nunca más. Mis guerreros. Ahora, quiero decirles... Y no son cuyos, son de todos, de todos. Quiero decirles que vengo con muchas ganas de hacerlo mejor, que esté en mis manos, como lo he hecho siempre por un equipo, que no solamente se ganó mi corazón porque me dio la oportunidad este programa, Esto es Guerra, de hacerme un nombre en la televisión, sino que además marcó en mi vida una etapa muy bonita y es parte de mi historia para toda la vida. Mi amor, princesa, sé que me estás mirando en este momento y quiero decirte que sí, mamá eligió el trabajo que tú querías y nos vamos a divertir y la vamos a pasar bien y quiero pedirle al público que por favor me dé la oportunidad de ingresar a sus hogares a través de esta pantalla y les prometo que no les voy a fallar, vengo con mucha humildad para seguir avanzando y para seguir creciendo y ahora quiero saludar a los chicos. Vaya, vaya, pero perdón, comienza, comienza por Los Ángeles. Ahí está, qué lindo, muy bien, Los Ángeles. Los chicos, muy bien, Lito, Lito. Y cariño, el cariño es intacto y eso es lo más importante. Qué maravilla, qué lindo, ¿ah? Qué bonito, China, bueno. A ver, ahora sí. Señores conductores. Uy, empezó. Señorita Yasmín Pinedo. Buenas. Bienvenida de vuelta a su casa. Gracias. Es un placer escucharlo. Pero si ustedes creen que ya lo vieron todo, están totalmente equivocados. Después de la bomba, la bomba, una de las nuevas bombas de su guerra. Una bomba más, señor Jampiero. Una bomba más. Adelante, señor director, gracias. No sé si lo había visto en China, pero están saliendo de la tierra. Impresionante lo que estamos viendo, pero antes. ¿Qué tal les queda? Mientras conocemos. Conocemos. Uh, sale la bomba. A ver. No tengo ni idea, China. Bueno, por los hombros podría determinar que se trataría de un caballero. Puede ser. Muy bien. Muy bien. La verdad que las capas están hermosas. El vestuario, chile. Las chicas están preciosas. Los chicos están guapísimos. ¿Qué tal les cambios en esa temporada? Sí, no. La verdad. Cantan las capas, los tatuajes en el cuerpo, el significado que tienen. Además, que es sumamente importante para el cine. Esos son los genios de Nina Design. Una maravilla. Diseña tu marca. Crea tu estilo. Define tu moda en Nina Design. Un profesional de éxito en el competitivo mundo de la creatividad. Una maravilla impresión de lo que estamos viendo. Las capas, buenísima. El Perú es moda y moda es Nina Design, licenciada por Minedu. Ya sabes que el inicio de clases es este, 16 de marzo. Ubícanos en la calle Los Halcones, 129 San Isidro. Llámanos al 440-1270 o al 99796-1782. Visítanos en www.institutoninadesign.com Gracias, en realidad, por los diseños que están espectaculares. Una genia, una genia. Muy bien. Bueno, rápidamente, voy. Voy yo, voy yo, voy yo. Yo te espero por aquí, entonces. Muy bien. Bomba. Octavo competidor. Dame pistas. A ver. China. A ver. Pisa por primera vez el estudio. Nuevito, entonces. Nuevo, nuevecito de paquete. Ok. Muy bien. Me cuentan que está dispuesto a conquistar con la mirada. Es un seductor. Un galán. Sí. Ojo que es modelo internacional, modelo de pasarela internacional. Ok. Mira esta. A ver. Ha grabado comerciales, publicidad, nada más y nada menos que para Calvin Klein. Ah, así de importante. Y acaba de filmar un spot publicitario con el señor Ricky Martin. ¿Qué? Sí. ¿Estás segura de lo que me estás hablando? Que se abra la puerta. Quiero verlo, por favor. Hola, mujeres peruanas, China. Cuidado, vamos ahora, sí. Con el señor Maximiliano. Maximiliano, bienvenido, eh, qué. Ahí va Maximiliano. Modelo internacional. Publicidad. Creo que lo he visto en el comercial de Calvin Klein. ¿Estás bien, sí? Lo he visto, sí. Muy bien. Hola, Maximiliano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, la persona me ha dicho que quiere decir algo. A ver, bájame la música, por favor. ¿Qué pasa, Michelle? Bueno, primero, como ya presentaron al nuevo guerrero, pero vamos retrocediendo un poquito. Como ya no hay tiempo esta noche, igual, de todas formas, quiero mañana dar unas palabras para todo el público porque después de no sé cuántos años me vengo a encontrar con Yasmín y quiero dejar varios puntos claros. Así que mañana, que hay un poquito más de tiempo, vamos a hacerlo. Ok. Por ese lado. Así que me gustaría que me den unos minutos mañana para poder aclarar algunas cosas. ¿Hace cuánto tiempo que no se ven, que no se encuentran? Desde que me fui, fue contigo. Ah. Bueno, eso se entiende raro, ¿no? Que te fuiste a trabajar conmigo. Y entonces estamos hablando aproximadamente de tres años. Un poco más. Un poco más. No había tenido ningún tipo de contacto. Ningún tipo de contacto. En realidad traté de ubicarla en oportunidades, pero no se logró. Pero, de todas formas, quiero que sepan que me siento contenta. Y tranquila. Y creo que ella también. ¿Te gusta verla acá? Me gusta. Me gusta saber que estamos regresando los que iniciamos. Tú no, Rosángela. Los que iniciamos. Bueno, ahí nomás. A ver, hagamos una cosa. Ya. Bueno, está bien, está bien, está bien. Sí. Sí, pone cara. A ver, hagamos una cosa. El día de mañana, entonces, hay algo que mucha gente quiere saber. Incluso la misma Yamín. Yamín, le pregunto a ti, por respeto. ¿Estarías dispuesta a conversar, obviamente, en vivo, acerca de lo que tal vez nunca se dijo? No sé qué tantas cosas se tengan que aclarar, pero yo no tendría ningún problema de conversar. Por supuesto. Perfecto. Me parece genial. Creo que es la mejor manera de convencer las cosas en esta tremenda temporada 2020, que la verdad que se viene con todo. Espectacular Yamín. La verdad que los ingresos, quienes han regresado, los que se quedan y todavía los que vienen. Vengan, chicos, todos al centro rápidamente. Max y Biliano, bienvenido. Bajamos todos. Vengan por aquí. Un éxito. Mañana lo que se viene va a ser igual o más espectacular de lo que usted ha vivido esta noche. ¿Por qué? Mañana tenemos cuatro bombasas más aquí en el set de Esto es Guerra. Cuatro bombas. Cuatro bombas más que van a completar junto con otro que estuvieron la temporada pasada para ver qué es lo que va a vivir este 2000.